Música Queremos decirles que a partir de la invitación que hiciera el día pasado nuestro coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Bonitos Ciudadanos, donde hacía mención de que se buscaban hombres y mujeres libres de este municipio que quisieran entregar, pertenecer a este movimiento. Queremos decirles, queremos decirles a todos ustedes que se ha conformado la Comisión Operativa Municipal, que somos hombres y mujeres libres que queremos participar activamente dentro de este movimiento, porque creemos plenamente que el cambio en Zacapu es posible. Quiero comentar a usted también, cuando me dice que con la alternancia no genera el cambio, tenemos y hemos tenido a través de los años administraciones de todos los colores y parece que vamos para atrás, cuando deberíamos ir para adelante. Queremos decirles y ahora aparecen actores políticos que la mayor parte de su vida han estado fuera del municipio, que no tienen ni la mínima idea de cuáles son las necesidades reales de este municipio, ni la mínima idea de que no han estado dentro de las necesidades, no han estado con la gente. Actores políticos que han tenido puestos importantes a nivel municipal, estatal y federal y que no hemos visto alguna gestión, no hemos visto alguna cosa buena que por medio de ellos han salido. ¿Cuándo hemos visto alguna situación, algún proyecto que haya impactado dentro de la economía aquí en Zacapu? ¿Cuándo hemos visto? Preguntémonos. Actores políticos que vienen de administraciones fallidas en unas gestiones. Ante esta situación, compañero, ante esta situación, queremos hacer un llamado a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás mediendo, que te integres, que te acerques al movimiento, que abramos los ojos, que no nos dejemos engañar, que es momento del cambio aquí en Zacapu, que todos nosotros juntos podemos cambiar la historia aquí en Zacapu. ¡Gracias!